¿Cómo se ha evolucionado la digitalización en la forma en la que interactuamos con los servicios financieros? Y cada vez los bancos se van a ir pareciendo a empresas tecnológicas, porque al final hay un componente muy importante de tecnología en la forma en la que trabajan los bancos. Respecto a lo que son el tema de los activos digitales, pues claramente van a tener un impacto muy importante en la forma que los usuarios interactuarán con los servicios financieros en el futuro. Y creo que es un espacio que será un espacio de innovación muy importante en los próximos años. ¿Cómo se ha evolucionado la tecnología? 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 ¿Qué es lo que se ha evolucionado la tecnología? Claro que existe muchos casos de uso. Veamos a los extremos de empleo, los proyectos, los recursos y los recursos... mejores compañeros de viaje para todos nuestros clientes. Sí que es cierto que el espíritu, el nacimiento de blockchain nace como un movimiento muy reivindicativo, de ruptura con todo y realmente creo que ese espíritu se sigue manteniendo y es importante que siga porque realmente para mí este espíritu disruptivo es el que realmente nos hace movernos hacia adelante. Dicho esto, el mantra este de que Bitcoin venía para sustituir a los bancos, realmente en los años nos han ido dando más visibilidad y realmente yo lo que creo realmente que la verdadera potencia o el verdadero potencial va a ser en la colaboración. Al final, digamos, los bancos como he comentado antes somos entidades con una carga tecnológica muy importante, nos gusta ser, invertimos muchísimo dinero en tecnología, nos gusta ser eficientes, nos gusta ser ágiles, nos gusta ser transparentes dentro de ser entidades reguladas y que tratamos con temas muy sensibles como es el dinero de la gente, ¿no? No podemos ir a lo loco, obviamente, por eso hay veces que las cosas cuestan y tardamos y somos lentos, os pido disculpas, pero tratamos con temas muy importantes, ¿no? Al final el dinero de la gente es algo fundamental y básico y a ciertos niveles la relación que tiene mucha gente con el banquero es más profunda que la que tiene con su esposo, esposa, médico, abogado. Cuando hablas de dinero es como que el alma se te abre, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esto estamos, ¿no? Entonces, creo que el futuro será híbrido. Los bancos podemos beneficiarnos mucho de esa tecnología. Podemos ayudar a llevarla al público en general. Apoyo a los maximalistas que sigan, que sigan luchando, ¿no? Que sigan abriendo nuevas vías, nuevos caminos. Pero la gran mayoría de gente, mi opinión es que van a seguir necesitando o van a seguir queriendo tener un banco detrás de ellos o una entidad de garantía, ¿no? Que les ayude al final a poder seguir pagando sus recibos, poder seguir pagando con su tarjeta de crédito, poder ir haciendo inversiones, teniendo un abanico mayor de inversiones, que esas inversiones sean más rápidas, más baratas, más eficientes. Entonces, yo creo que el rol de los bancos va a estar ahí, ¿no? Es un rol de infraestructura, va a ser un rol de seguridad y creo que tenemos mucho trabajo por hacer, pero la verdad es que el camino por delante es muy excitante. Bueno, pues la verdad es que llevo aquí un par de días en test y la verdad es que me parece increíble el montaje que hay aquí, la cantidad de innovación, la cantidad de gente, la cantidad de startups. Me alucina, me encanta estar al lado de emprendedores, me llenan de energía, me encanta aprender de esta gente, desaprender de dónde vengo, dejarme un poco el tema este. Tengo mucha experiencia, hay veces que es un lastre, ¿no? Hay que dejarlo a un lado y abrir la mente y escuchar nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida, ¿no? Y la verdad es que estar alrededor de emprendedores me llena de energía y me ayuda mucho en mi rol diario de trabajo de banquero, ¿no? A poder acomodar, ¿no? A poder entender nuevos modelos de negocio y poder dar soluciones a otras empresas y todos esos emprendedores que realmente son nuestros clientes del futuro, ¿no? Así que, nada, muy contento y espero poder participar otros años. Gracias. 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 Gracias.